La nota con los dos chicos, los dos jugadores, y acá tenemos lo mejor del partido. Bueno, como decíamos antes, un partido parejo, tal vez un calamar que había tenido oportunidades. En esta, fíjate cómo llegaba Espinosa por el lado de Racing, se perdía la oportunidad en los primeros minutos de este partido. Un platense que también había tenido alguna que otra jugada clara. En esta última no llegaba justamente Tuker, el número 7, por el lado de Platense. Se lamentaba el jugador, cerca pasaba esta última pelota por el palo derecho del calamar. En esta también intentaba el número 9, Viera, con ese mano a mano. Aquí, el número 3, Galván, intentando desde afuera convertir, pasaba por arriba, por el ángulo superior. Derecho, izquierdo, del arco del calamar. Aquí, fíjate cómo intentaba el número 11, un jugador que había estado muy bien. La infracción sobre el jugador ganaba este tiro libre. El calamar intentaba con ese centro. Muy bien respondía aquí al arquero de Racing. Bueno, nuevamente las infracciones que también fueron protagonistas por un momento. En este caso también, otra de las oportunidades que había intentado aquí el jugador del calamar. También Viera, con este especie de mano a mano, muy bien respondía al corcel en primera instancia. Nuevamente llegaba la academia, fíjate la oportunidad que perdía de Gregorio, ahí pateando de primera. También Tucker, nuevamente, de lo más desequilibrante que había tenido el conjunto de Walter Corigliano. Bueno, había tenido varias oportunidades. Aquí nuevamente González, por izquierda, con ese centro, pasaba la pelota. Y por el otro lado, su compañero de primera queriendo pegarle, controlaba muy bien Juárez. Un platense que había crecido por momentos en el juego, había sido más protagonista. En esta se lamentaba justamente el jugador de Racing, no le podía pegar tanda.